Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando en nuestro sistema de anuncios con PHP y MySQL Aquí en esta ocasión, recuerda que en el video número 30 de esta serie habíamos dejado cada una de las páginas, comprar y vender, la dejamos con categorías, anunciar y contacto En este caso, si le damos acá a tu anuncio, le damos acá abajo a tu anuncio, el iba y recobraba la parte central Bien, entonces vamos a pasar a ver como podemos hacer clic aquí en anuncio y comenzar a formatear la parte del anunciar Antes vamos a colocar esta categoría que se ven acá en negro Vamos a darle estilo para que se pueda ver mejor ese título pues Vamos a irme aquí a la página, anunciar y voy a colocar DIP ID igual página Ok, entonces anunciar lo colocamos más interno Y luego aquí cerramos, slash div y colocamos cierre del div anunciar Como esto es lo mismo para las demás páginas Vamos a hacer una copia Guardamos acá Nos vamos a categorías Vamos a dejar a categorías acá abajo Luego pegamos Subimos categorías Sustituimos por anunciar Y acá colocamos categorías Categorías Guardamos Colocamos lo mismo en contacto Ah, disculpa Lo que tengo que traerme es Lo De categorías Todo esto completo Acá Y sustituyo a categorías por contacto Este es un patrón que vamos a seguir Contacto Contacto Ok Muy bien Vamos a crear también Una página que vamos a llamar Simple Para los listados Acá Documento PHP Y le colocamos Y le colocamos Por los momentos Así Simple Sencillo Eso es para los listados Ya vamos a ver para qué sirve eso En su momento Guardamos Guardamos como Disculpa Acá Guardar como En este caso Como estamos trabajando con navegar Tenemos que guardarlo aquí dentro Simple Punto PHP Guardamos Listo No lo vamos a necesitar por los momentos Si vamos a necesitar es Estilos Muy bien Entonces Lo que hicimos fue colocarlo en un ID Que se llama página Aquí podemos colocar Estilos De O de las Páginas Vamos a tratar de hacer un estándar El ID es página Entonces Colocamos acá Numeral Página Abro llave Y coloco Padding 10 píxeles Y vamos a colocarle Un background Del mismo color Blanco Para que no se resalte con el negro Cerramos acá La llavecita Guardamos Y nos vamos al navegador Actualizamos Nos vamos a donde dice Comprar Y aquí sale Categorías Ahora Vender Debe salir Categorías Anunciar Sale Categorías O sale Anunciar Que se dice Sale el título Y contacto Sale Contacto Perfecto Entonces Eso es lo que estamos buscando Ahora Vamos a colocarle Aquí un Margin Bottom Para que Pueda Verse la rayita Que se separe Quitándole aquí Un Margin Bottom De 5 píxeles Podemos ver Unas rayitas Así parecida A esta Vámonos Al Dreamweaver Y colocamos Margin Bottom 5 píxeles Guardo Y refresco Ahí está Entonces Esto es lo que queríamos Comprar Vender Anunciar Y contacto Vamos entonces Con Anunciar Anunciar Va a ser la página Que va a estar Publique ese anuncio Clique aquí Y anuncie De aquí Nos vamos a ir A la página Anunciar O nos podemos ir Directamente Por acá Por el menú Entonces Aquí lo que vamos A rellenar Es sustituir Esta página Que está en el medio En el Acá En productos La vamos a sustituir Por un formulario Aquí en anunciar Entonces vamos a trabajar Con anunciar Si nos regresamos aquí En el Dreamweaver Vemos que Esa parte La dividimos nosotros Acá En el header Es decir La llamada A anunciar Ve aquí Te dice Index PHP Página Anunciar Entonces Aquí es donde Va a llamar A anunciar Ya lo colocamos Entonces Ya sabemos Que si le hacemos Clic Allí Va a llamar Anunciar Porque ya lo hemos probado Ah bueno Si ven A usted Disculpa Acá en el header También está aquí La parte De la anunciar Donde dice Clic Aquí Anuncie Vámonos A buscar acá El Clic Aquí Anuncie Esto Entonces Nos vamos a traer Este HRF Que vemos Acá Lo copiamos Y lo pegamos Acá Donde está El numeral Aquí Aquí mismo Guardamos Y ahora si Nos vamos A Anunciar Si lo desean Incluso podemos Refrescar Y vemos Que aquí Le damos Anunciar Se viene acá Pero Pero Si nos Vamos al inicio Y le damos Clic Acá El debería Irse A Anunciar Perfecto Entonces Estamos listos Ahí Seguimos Vamos a cambiar Ahora Antes de pasar A realizar Aquí El formulario El CSS Que tiene que ver Con Este título Vamos a ponerle Un poquito Más de estilo Entonces Ese título Es H1 Vamos a Estilos Utilizamos El mismo Página Pero Ahora En H1 Vamos a Inicio Acá Página H1 Y vamos A colocarle Aquí El tipo De fuente Font 18 Píxeles Vamos a Colocar Le trebuchet Font Variant Small Caps Vamos a Colocar Le un Font White Bold Aquí Voy a colocarle Aquí un Color Numeral 00 0038 Aquí sería Gris 99 Vamos a ver Como se ve Este color 0038 99 Y El background Vamos a colocarlo Numeral F4 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 Por último Padding De 5 Píxeles Guardo Guardo Visualizamos Comprar Ok Ahí está bien Ese colorcito azul Sobre un fondito gris Claro Se ve bien Anunciar Y Contacto Perfecto Se ve muy bien Así Vamos entonces a pasar al formulario En lo que tiene que ver con anunciar Bien Entonces Nos vamos acá Anunciar Y comenzamos a colocar el formulario Forma Name Podemos colocarle Registro Clientes Method Post Action Lo dejamos por los momentos Libre Y EncType Multipart FormData Esta que está acá Cerramos 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 acá el form Ahora vamos a Colocar acá Los campos que va a tener En este caso Vamos a colocarle Un label Y un label aquí abajo Acá le colocamos un span Colocamos un nombre El primer campo Slash span Luego colocamos un input type Input type text Y el name Name Va a ser Igual a Nombre Cierro Y así igual Coloco para los demás En el próximo campo Puedo colocar Correo Correo En el otro campo Coloco Teléfonos 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 El otro El otro Iría Cédula de identidad Que la vamos a utilizar Como login Porque este es un Cliente Ok En el caso De los colegas De España DNI Lo que iría aquí Y bueno Y de otras partes Del mundo Yo creo que En Colombia Y Venezuela Se le llama Cédula de identidad O de identificación Y aquí por último El password Acá password Guardamos Y lógicamente Este formulario Va a quedar Todo Deformateado Porque Le hace falta Los estilos Entonces Me voy A Anunciar Y aquí está Nombre Correo Teléfono Cédula Y password Ok Entonces Ya en el próximo video Seguiremos entonces Con los estilos De este formulario Que va a ser Nuestro registro De anunciantes Ve que si me voy Aquí a comprar O me voy A tu anuncio Le hago clic Aquí en un cien Y me debería salir Automáticamente El formulario Esta es la parte Central Que Sustituye A la parte Esta que ve Acá De los productos En el Index.php Un abrazo Y nos veremos En el video Número 32 De esta serie Hasta entonces De esta serie De esta serie